¿Qué pasa si tú no eres hippie? O sea, puedes también ser una persona de ciudad, un ama de casa o cualquier tipo de persona. O sea, realmente esas son como también tonteras que nos ponemos encima, ¿no? O sea, si la gente te está escuchando y estás hablando acerca de temas que tienen un impacto y que es algo que compartimos todas las personas del mundo, ¿no? Ahora sí que no importa la religión, la edad, la situación social, económica, lo que sea. O sea, compartimos un planeta, compartimos un espacio y a todos nos está preocupando esto que está sucediendo, ¿no? Y si de repente voltean a escuchar a alguien que viene a darles una plática, una idea, vas a una actividad de gobierno, vas a alguna actividad con padres de familia, un colegio, etcétera, te paras frente a un grupo y empiezas a hablar de cuestiones medioambientales o socioambientales y empiezas a decir una bola de tarudas sin sustento o empiezas a decir mentiras o te empiezas a volver así como muy fanático, pues sí puedes hacer mucho daño realmente, ¿no? Y encuentras un trabajo súper intenso pero que es muy gratificante y te vas con un chorro de ideas nuevas y con un montón de cosas que reflexionar, con muchas cosas que te mueven el tapete muy fuerte. Entonces, pues, estoy muy contenta porque ha superado muchísimo las expectativas de lo que yo pensaría que sería la UMA, que ya era bastante y ahora, pues, cada día me sorprendo más. A veces yo misma me lo cuestiono, o sea, digo, ¿qué estoy haciendo aquí ocho horas sentada, escribiendo, investigando y con tantas otras cosas, ¿no? De repente se juntan un montón de actividades que todo el mundo tiene, personales, y que dices, bueno, ¿en dónde meto esta parte nueva de mi vida? Pero cuando algo te entusiasma, pues, encuentras el tiempo. Gracias.